Hola, y en esta ocasión nos encontramos en Granada, en el sur de España. Estamos precisamente en la Alhambra, y al fondo pueden ver el Palacio de la Generalita. Y continuamos dentro del Palacio de la Generalita, y podemos ver la impresionante vista de Granada en la Alhambra. El Palacio de la Generalita El Palacio de la Generalita El Palacio de la Generalita El Palacio de la Generalita